El programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, dentro de su línea de cultura, paz y reconciliación, lleva alrededor de 10 años implementando en el territorio las Escuelas de Perdón y Reconciliación ESPERI. Este es un espacio de reflexión donde cada miembro de la comunidad de forma resiliente trabaja en la resolución pacífica de conflictos y comprende cómo desde su individualidad aporta a la reconstrucción de un territorio que en el pasado fue golpeado por el conflicto armado. En esta oportunidad, dicho encuentro se llevó a cabo en la vereda El Sargento del municipio de Guaduas, Cundinamarca. Allí, los pobladores recibieron con gran agrado estos espacios necesarios para la buena convivencia de su comunidad. Han participado alrededor de 30 líderes que le han hecho una apuesta por aprender, por entender, pero también por aportar a la paz a partir del perdón y la reconciliación. En nombre de la comunidad, gracias al PDP por permitir estos espacios que nos enseñan cómo podemos nosotros transformar nuestro pensamiento y apostarle al perdón y a la reconciliación. Es importante enfatizar en el trabajo comunitario de forma solidaria y organizada. Este taller que es de Escuela de Perdón y Reconciliación ha sido muy importante porque en la comunidad nos da herramientas para que veamos el tema de una manera que nos una más como comunidad, que las pequeñas diferencias que tenemos como en nuestra región, en nuestra familia, en nuestro hogar, se pueden solucionar simplemente con diálogo, con más participación y entendiendo que todos tenemos deberes de fortalecer nuestra sociedad. Una enseñanza buena para perdonar, para reconciliarnos con la gente de los entornos, con la gente de las veredas vecinas y tener la certeza que algún día haya paz. De esta manera, el programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro continúa su recorrido por toda la región, llevando un mensaje de esperanza y trabajando de manera articulada con sus pobladores e instituciones aliadas en pro del desarrollo territorial sostenible.